Presentaron CDH y Colegio de Abogados de Chihuahua panel sobre perspectiva de género. Denuncian en Honduras 4.400 mujeres por año ser víctimas de violaciones a sus derechos. Solo un 53% de las mujeres de América Latina trabaja, asegura la ONU. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y el Colegio de Abogados realizaron este 8 de marzo la mesa panel Derechos de las Mujeres y perspectiva de género. José Luis Armendariz González, presidente de la organización, argumentó que debemos generar el cambio y los retos de cómo revertir la tendencia histórica de los roles frente a una realidad donde la disparidad de género está presente. En la mesa panel participaron Romelia Hinojosa Luján, jefa del Departamento de Investigación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y Federico Mancera Valencia, quienes destacaron la importancia de que las políticas públicas deriven una convicción moral y ética para generar acciones concretas y específicas para transformar el panorama de los derechos de las mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México consideró que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género deben ocupar un lugar significativo en la agenda nacional con el fin de contribuir a la eliminación de la pobreza, la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible y reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. El organismo nacional subrayó la importancia de cerrar la brecha salarial de género, reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los miembros de la familia realizado por las mujeres y de redistribuir estas tareas de forma equitativa entre mujeres y hombres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los estados a reafirmar su compromiso con los principios de igualdad de género y no discriminación y el empoderamiento de las mujeres y niñas que son esenciales para la consolidación de la democracia, la eliminación de la pobreza y la plena observancia de todos los derechos humanos. La Comisión apoyó la iniciativa para centrar la sesión en el tema de empoderamiento económico de las mujeres en el mundo del trabajo, ya que reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas son fundamentales para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y son un prerequisito para lograr avances en todos los objetivos y metas de desarrollo sostenible. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la CONADE reveló que solo en el 2016 atendió 4.533 quejas de las cuales 1.786 corresponden a denuncias por violencia doméstica, intrafamiliar, psicológica, sexual y económica. 598 corresponden al acceso a la justicia y las 2.149 restantes a denuncias sobre el derecho a la salud y seguridad social, educación, alimentación, trabajo, familia, honra y dignidad. Añadió en su análisis que entre el 2014 y 2016 el ente atendió a nivel nacional un promedio diario de 12 mujeres que en su mayoría denunciaron ser víctimas de amenazas a su integridad personal y su vida. Roberto Herrera Cáceres, titular de la CONADE, expresó que la violencia contra la mujer solo se puede eliminar promoviendo su igualdad y empoderamiento y asegurando el cumplimiento de sus derechos por el Estado con la contribución activa de la sociedad. En América Latina y el Caribe la participación de las mujeres en el mercado laboral es del 53% y el 78% de las que tienen un empleo están en sectores de baja productividad, con salarios bajos, sin seguridad social y fuera de los sectores de tecnologías e innovación. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, subrayó que los indicadores laborales en la región siguen exhibiendo grandes brechas de género. Destacó que esas desigualdades tienen origen en un sistema social que reproduce estereotipos y conserva una división sexual del trabajo que limita la inserción laboral de las mujeres. Esto es DH Web Noticias, les esperamos cada día para presentarles lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!